Hoy se recordó a Katia Miranda, quien fue asesinada hace 15 años. Su madre dijo que la justicia de nuestro país está en deuda por este caso y aseguró que fundarán una institución que brindará apoyo a las niñas que han sufrido algún tipo de abuso. Con una misa en el Colegio Corazón de María, donde estudiaba la niña Katia Miranda, se recordó su memoria. Ella fue asesinada en la playa Los Blancos, en el departamento de La Paz, entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de abril de 1999. Hace 15 años, la niña de 9 años de edad había asistido a una propiedad de la familia paterna, donde supuestamente fue sacada de la tienda de campaña, donde dormía y llevada hasta la playa. Para Hilda Jiménez, madre de Katia Miranda, la justicia del país está en deuda porque se sentenció al abuelo y a otras 5 personas solo por secuestro y no por delitos sexuales y homicidio. Quiero comenzar con la paz, quiero en este tiempo de cuaresma pedirle a los sistemas encargados de hacer prevalecer la justicia en este país que no esperen a una Hilda Jiménez para trabajar. El 10 de abril, Hilda Jiménez inaugurará la fundación Katia Miranda con una sola finalidad. Acompañar a las víctimas, darles asesoría jurídica, psicológica, acompañamiento moral. A la misa celebrada esta mañana asistieron familiares y amigos de Katia Miranda. Alomso Oviedo para Télidos.